¿Qué te pasa? ¿Qué vas a hacer? Ay, no seas necio, Toño, déjame ayudarte, caramba. Pero si yo no soy un niño, tú. Ay, por favor, no me digas que te da pena. Aparte ya te conozco. ¿O qué, ya se te olvidó? No, ¿por qué se me va a olvidar? Voltece, voltece. Ay, ándale. Lo que pasa es que ya solo somos amigos, ya la cosa ha cambiado. Ay, hombre, pero si yo te veo como mi brother, hombre. Ándale, ándale, ven acá. Ay, chetita, yo puedo. Le das el pie, hombre, te voy a ayudar. Hola, hola, hola. Perdón, perdón, no sabía que tenías mis hijas. No, 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 no te preocupes, es una gran amiga mía. Es, este, Rosario. Rosario. Todos me dicen la chata. Gabriela, gana. Mucho gusto. Bueno, Toñito, ya tengo que irme. Que te mejores, Toñito. Con permiso.